Una intensa jornada de capacitación sostuvo un grupo de 48 personas que realizan la tarea de inspectores en nueve internados que administra la Fundación del Magisterio de la Araucanía en las regiones de la Araucanía y de los Ríos. La actividad se realizó en el salón de reuniones de la institución en Padre Las Casas, donde los asistentes participaron activamente en diversos trabajos, temas de reflexión y espacios destinados a lograr nuevos aprendizajes a través de juegos lúdicos. El programa de capacitación abordó varios aspectos que son relevantes para el desempeño de la tarea que los inspectores realizan día a día con los estudiantes. En esta oportunidad fueron dos temas los destacados. Uno que tiene que ver con el conflicto, cómo abordar el conflicto, cómo cambiarle la mirada que siempre se ve negativo pero que puede ser un factor muy positivo. Después revisamos rápidamente algunos aspectos generales de la ley de inclusión. El tema de trabajo en equipo fue presentado de manera lúdica y entretenida por parte de la actriz Jackie Andaur, el que comenzó con la presentación de cada participante a través de una dinámica. Luego realizaron juegos y bailes para concluir con ejercicios en grupo y la presentación de una coreografía que tuviera un mensaje con contenido como la alegría, la unión y la fraternidad. El trabajo de hoy día tiene que ver con el fortalecimiento de estos equipos de trabajo que son internados, cierto, y que en el fondo que sea una actividad lúdica, que sea una actividad que se conozcan y que sobre todo sea más vivencial, o sea corporal, emociones, cuerpo, no tanto intelecto. Si uno se lo hubiese imaginado en otro contexto, no sé si se hubiese dado, pero como acá se dio el momento de confianza, sentido del humor y respeto, se logró que el público, en el fondo son los participantes, se lograran como relajar y participar activamente. A esta jornada de reflexión y trabajo asistieron inspectores de los internados femeninos y masculinos de la FMDA, ubicados en Vilcún, Cunco, Villarrica, Licanray, Panguipulli y Padre Las Casas. Ellos evaluaron la jornada como una instancia positiva, ya que les ofrece la oportunidad de compartir experiencias y obtener nuevos aprendizajes para abordar de mejor manera su importante labor que realizan con los jóvenes estudiantes. Creo que ha sido una jornada muy entretenida, educativa, hemos tratado temas súper importantes en la mañana, conflicto, la ley de inclusión, ahora en la tarde muy lúdica y nos enriquece. Además me parece que tiene una muy buena concurrencia, hay un número importante de asistentes, lo cual hace que esta actividad se realce. Es interesante, habíamos venido con una jornada antes, son muy entretenidas, uno disparse bien con la gente, conoce gente nueva, se entretiene, aprende bastante, hay varias cosas que a uno le cuesta en veces, por lo menos desarrollar dentro del internado con los chiquillos, jóvenes, que son medio complicados a esta edad, pero lo hemos pasado bien, aprendimos harto. Fue una jornada muy provechosa, de nuevos aprendizajes, juntarnos con los colegas, conocer nuevas colegas de este año, fue muy entretenido y divertido. Agradecer a don Mauricio, que es el encargado de los internados, que siempre le está preocupado de esta parte de mantenernos unidos. Es importante, ¿no es cierto?, adquirir conocimientos nuevos, ¿ya? Creo que en cada capacitación, ¿no es cierto?, que nosotros participamos, vamos a adquirir conocimientos que obviamente nos van a servir, ¿no es cierto?, nosotros como personas y como funcionarios de nuestra institución. Una vez más, con estas jornadas de capacitación, se ofreció a este grupo de asistentes de la educación por parte de la FMDA, otras herramientas para que puedan afrontar de mejor manera la tarea diaria de apoyar a los estudiantes de enseñanza media que cambian durante la semana su casa por el internado, donde reciben alimentación, alojamiento, apoyo escolar y el cariño de los inspectores que están junto a ellos día y noche durante todo el año. Ha sido una jornada de verdad muy provechosa, muy bonita, la gente se conoce, comparte. Esta es la jornada, tenemos dos jornadas en el año, esta es la jornada de trabajo y en el mes de diciembre tenemos la jornada de esparcimiento que la hacemos en el camping de Bucura. Temas como el conflicto y cómo abordarlo con una mirada positiva y aspectos generales de la ley de inclusión fueron el centro de esta jornada de capacitación que culminó con la alegría de los inspectores de internado por volverse a encontrar y compartir las experiencias vividas con sus alumnos.